Es útil que sigas mintiendo, que no me puedes engañar Es que me pone en los cuernos, con el batería de siniestro brutal Dejas que no me entero, que me chupo el verón Pero yo te veo otra vez con él, te vas a enterar Eres el imbécil del sombrero, dicho que estás con él Tus cazadoras de cuero, su látigo y su revólver, ¡qué bien! Niña la razón, ya te quiero dar casi historia Vuelve el héroe, para llevarse a mi novia ¡Dios mío que te ha hecho yo! Nunca me he pasado mal contigo, niña No es mío que te ha hecho yo Te dejará por ahí, será el templo maldito Y volverás a mí No es mío que te ha hecho yo Indiana, 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 no sabes decir otra cosa, te retienes hasta la banana. Me ha visto catorce veces la película, me estás torturando con la música. Voy a reestructurar tus cromos, en tu colección, del álbum, del álbum de Indiana Jones. Voy a reestructurar tus cromos, en tu colección, del álbum, del álbum, del álbum, del álbum, del álbum. Voy a reestructurar tus cromos, en tu colección, del álbum, del álbum.